Bien, quizás nos vamos a enfrentar a uno de los equipos que tiene una filosofía y una identidad parecida a la nuestra. Es decir, estructurarse a través del balón, es decir, a través de esa posición del mismo ir generando situaciones de superioridad y acumulando muchos jugadores detrás del balón para poder filtrar pases a sus puntas. Bueno, uno de los equipos más divertidos para ver como aficionado, como entrenador contrario, evidentemente, por la dificultad que va a tener el hecho de quitarse el balón y por lo que vemos que hace la Unión Deportiva de Las Palmas. Partido para nosotros importante para empezar en casa con una buena racha, empezar a sumar puntos y vamos a necesitar como cada partido, pero especialmente ante rivales que utilizan la posición del balón para generarte problemas especiales y dificultades, seguro. Bien, pues mañana especial por esto del sorteo y habernos enterado de los rivales y de las eliminatorias durante el entrenamiento, pero bueno, ahí está. No es el campo que más suerte hemos tenido, eso es una evidencia, y yo como entrenador allí todavía no ha ganado, o sea que está más cerca el día de ganar allí y nada más. Será una eliminatoria difícil, la Real Sociedad sin ninguna duda es uno de los equipos que mejor fútbol hace y que lo está trasladando a resultados con un trabajo impecable de Eusebio y de sus jugadores y será una eliminatoria apasionante. Nada que ver con lo que significa un partido de liga, pero dificultades también añadidas, como no podía ser de otra manera. Esto del favoritismo en el fútbol es una canción un poco difícil de tararear, porque si nos ponemos a mirar lo que hemos hecho nosotros en esta primera vuelta, hemos perdido en casa con el Alavés y hemos empatado con el Málaga, partidos que hay a priori, en teoría uno debería ser superior. La superioridad hay que demostrarla dentro del terreno de juego y es difícil. Es difícil hacerlo cada partido y nosotros ahora estamos en una situación en la que tenemos la necesidad y la urgencia de conseguirlo. ¡Aplausos!